Yo solo puedo decir que estoy más que feliz de estar aquí. El año pasado estuve en Colombia. Fue mi primera experiencia y también hermosa. Pero ahora ha sido algo maravilloso. Este congreso ha sido muy bien organizado. Yo diría que se parece al Festival de Jóvenes en Međugorje. Algo parecido a eso. Por una atmósfera tan buena que hay entre nosotros, por la alegría que no es falsa, sino que es la alegría que sale del corazón de todos los participantes. Hay muchísimos y muy buenos elementos de la Escuela de la Virgen, de la espiritualidad de la Virgen. La Eucaristía en el centro, la preparación con el Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, la adoración eucarística, la confesión, muy buenas catequesis. Pero todo en la justa medida. Hemos tenido también testimonios, los cantos, los jóvenes que cantaban y alababan al Señor. Nos alegramos, bailamos. Estuve también en otros países de por aquí. En Perú, Colombia, Puerto Rico y en Miami, en Florida. Tengo que decir la verdad, y es que le he tomado mucho cariño al pueblo latinoamericano, que tiene el alma, el corazón abierto, la alegría. Quiere mucho a la Virgen. Así que es un pueblo tranquilo, que no vive en el estrés, que tiene alegría, que también tiene sus preocupaciones, pero muestra su alegría. La alegría en la fe. Así que podemos ver a las personas que se alegran, pero en la fe. Eso es algo que en el occidente ha desaparecido. Volvería mañana mismo a América Latina, y espero que así será. No literalmente mañana, pero en un cierto tiempo. porque veo que este pueblo está abierto para el mensaje de la Virgen. Y está claro que eso me resulta más fácil a mí. Tengo más alegría a la hora de transmitir el mensaje de la Virgen, porque la gente está muy abierta. Y eso es lo que la Virgen desea, que los corazones se abran para poder recibir su mensaje.